Quiero dar y dar y dar y dar y dar Yo te quiero dar Quizás podamos ir a un lugar Donde podamos amar de verdad Las líneas que nos unen esa vibra que cuando subes de manera particular Quiero dar y 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 dar Yo te quiero dar Yo te quiero dar y 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 dar Hay quienes van por la vida y ven En todo lo imperfecto da mucha adrenalina Conflicto, nadie invicto, inevitable El instinto, ¿cómo aprendo a resolver? En un mundo falso, sé sincero Y atrévete conmigo Soy lo verdadero Davy, 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 Davy Quiero Davy, Davy, Davy Yo te quiero dar Yo te quiero Davy, Davy, Davy Davy, Davy, Davy Yo te quiero Davy, Davy, Davy Siento que tú quieres ¿Quieres amor? ¿Quieres lo que yo quiero? Yo quiero amor, un poco de budismo, un poco de amarme Ya no quiero estar dormida, se vive una bella vida Quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar y yo te quiero Quiero dar y dar y dar y dar y yo te quiero dar Yo te quiero dar y dar y dar y dar y yo te quiero Gracias por ver el video.